... Pero como todos los jueves, nos vamos a juntar, a charlar con nuestro amigo Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario y además Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, estamos acá, Nicolás Dulcich, y ¿quién le habla? Julián Saut. ¿Cómo andas? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Aquí yo, muy bien. Bien, acá, cuidándonos, todos en nuestras casas, ¿no? Vos estás haciendo lo mismo. Sí, yo estoy aislado en mi casa ya desde el inicio, salgo poco y nada, así que bueno, hay que cuidarse y hay que acompañar esta política fuerte de aislamiento y de cuidarse. Todo indica que es la única respuesta frente al virus, ¿no? Bueno, estamos entrando, nadie lo va a confirmar, digo, ¿no? No va a salir un cartel de crónica que va a decir, estábamos en el pico, pero lo que se ve en cuanto a las estadísticas, estamos hablando de que hoy se dio récord tanto en infectados como muertos, lamentablemente. Estamos llegando a lo que sería ese pico de contagios por el coronavirus. ¿Cómo ves a la ciudad de Buenos Aires? Que parece el único obstáculo para que tengamos una política sanitaria seria con respecto a la pandemia, ¿no? Pareciera que es el único obstáculo para poder darle un corte a esto y amesetar este pico que parece todos los días creyendo cada vez ser más peligroso. Sí, nosotros podemos hablar, y yo diría debemos hablar, desde lo que somos nosotros, militantes sociales, militantes políticos, habitantes de esta ciudad que amamos y lo que fuimos aprendiendo obligatoriamente en estos tres meses, ¿no es así? Sí, todo indica, los resultados universales e incluso los argentinos, que el único remedio es un fuerte aislamiento, porque es un virus peligrosísimo que tiene una propagación, yo diría virulenta, un nivel de contagio virulento, y la ciudad de Buenos Aires, francamente, mi impresión es que viene teniendo desde el inicio una actitud muy reticente a sostener el aislamiento social. A partir de las visiones que tienen en general en el mundo, y acá también los gobiernos de derecha y el pensamiento de la derecha, muy ligado a que hay que privilegiar la actividad económica, porque eso, si no, también es un daño para la sociedad. Eso, Rodríguez Larreta, francamente, creo que es un exponente de esa situación. Más allá de que está limitado, no tiene una cultura extrema, porque integra, junto con el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un trípode, que la verdad yo creo que está bien la existencia de ese trípode, porque democráticamente somos una unidad, el AMPA, pero eso lo condiciona para poder, yo diría, allanarse al pensamiento del presidente y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, sin embargo, aquí se han tomado medidas de apertura, que si uno ve los resultados, porque al fin y al cabo todos podemos opinar, pero lo que mandan son los resultados, lo que zanja el debate es el resultado, y no paramos de empeorar. Bien, alguien podría decir, ya se sabía que íbamos a empleados virulentos, y la ciudad de Buenos Aires, francamente, mi impresión, es que viene teniendo desde el inicio una actitud muy reticente a sostener el aislamiento social, a partir de las visiones que tienen en general en el mundo, y acá también los gobiernos de derecha y el pensamiento de la derecha, muy ligado a que hay que privilegiar la actividad económica, porque eso si no también es un daño para la sociedad. Eso, Rodríguez Larreta, francamente, creo que es un exponente de esa situación, más allá de que está limitado, no tiene una postura extrema, porque integra, junto con el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un trípode, que la verdad yo creo que está bien la existencia de ese trípode, porque demográficamente somos una unidad, el AMPA, pero eso lo condiciona para poder, yo diría, allanarse al pensamiento del presidente y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, sin embargo, aquí se han tomado medidas de apertura, que si uno ve los resultados, porque al fin y al cabo todos podemos opinar, pero lo que mandan son los resultados, lo que sanca el debate es el resultado, y no paramos de empeorar. Bien, alguien podría decir, ya se sabía que íbamos a empeorar, que van a tener, ¿no? Ahora, pero siendo más en concreto a lo que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la ayuda económica, ¿no? Porque el encierro que estamos llevando adelante todos los porteños en este caso, no estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto hace muy difícil la situación económica. Uno ve a un gobierno nacional que asiste a toda la población, y vemos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un presupuesto de 550.000 millones de pesos, que recién lo comparábamos con, sumado a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, suman lo mismo que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, y no ha puesto un solo peso. O sea, el jefe de gobierno obliga a los comercios a abrir, o por lo menos tiene el discurso, ¿no? Abran, abran, porque entendemos la situación, pero no pone un solo peso para el resguardo de estos comercios. No, efectivamente, del erario público de nuestra ciudad, no hubo una política de fomento como el del gobierno nacional. Las políticas del gobierno nacional, bueno, no quiero cansar con cifras, porque hoy se publicaron, y son fenomenales la cantidad de aportes que se hicieron por el ATP, por el IFE, por el créditos, a las pymes, a tasas cero, a tasas subsidiadas, millones y millones de personas, ¿sí? Cientos de miles de millones de pesos. Efectivamente, como vos decís, la ciudad no tuvo una actitud solidaria con los ciudadanos y las ciudadanas porteñas, asignando fondos, porque la solidaridad no es una palabra en abstracto, hay que materializarla, y prácticamente no hay algún pequeño plata de 60.000 pesos para algunos organismos de cultura, pero para, por ejemplo, los 650.000 pobres que hay en la ciudad, de los cuales hay un porcentaje importantísimo de niños, para las pymes porteñas, que muy particularmente en algunos barrios, que además las pymes tienen estratos, libertos, se podrían haber establecido algunos estratos, algunos rubros, en fin, no hay asignación de fondos del gobierno de la ciudad, y efectivamente el gobierno de la ciudad tiene caída de ingresos, tiene caída de impuestos, como lo tiene toda la nación, y lo tiene todo el universo, todo el universo, ahí se publicaron los datos de caída de la actividad de todos los países del mundo, y lo tiene Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, Brasil, todo tiene una caída fenomenal. Pero, por lo tanto, la excusa que da Rodríguez Larreta es que hay caída de la recaudación, y la caída de la recaudación nacional también es extraordinaria, sin embargo, hay un esfuerzo. Podrá decirse, era Julián, podrá decirse, bueno, el gobierno nacional tiene la capacidad de emitir, y no lo tienen las provincias ni la Cava. Es cierto, pero tiene un presupuesto fenomenal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que aunque se vea mitigado por la caída de los impuestos, igual tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor, y no lo hace de ninguna manera. Por lo tanto, yo creo que es criticable la actitud, en ese sentido, de Rodríguez Larreta, y de su equipo. No, es un tema de división económica, si el Estado tiene que jugar un rol o no lo tiene que jugar. Bueno, Juan Carlos, hace un rato nosotros charlábamos sobre cómo a estos sectores les interesa mucho siempre hablar de la conexión con el mundo, y cuando uno ve lo que está haciendo Europa y Estados Unidos, que para estos sectores son básicamente el mundo, y cómo los bancos centrales salen a inyectar, pero cantidades fenomenales, nunca vistas de dinero, frente a la inacción del gobierno de la ciudad en este caso, bueno, sorprende sobremanera, ¿no? ¿Cuántas veces salieron a emitir bonos de deuda para cuestiones muchísimo más absurdas, y en esta circunstancia, cero, absurdamente cero? Sí, efectivamente, lo que vos decís es que tiene la posibilidad de emitir bonos, no puede emitir plata, pero puede tomar préstamo, bueno, si hay quien pueda estar interesado en prestarle al gobierno de la ciudad, pero efectivamente eso se podría hacer. Es más, creo que por enero hizo una emisión de bonos de 150 millones de dólares, que lo autorizó la legislatura porteña, y ha tenido como conducta desde que Mauricio Macri era jefe de gobierno, y ahora Rodríguez Larreta, endeudar a la ciudad. Si se la endeudó a la ciudad para atender gastos corrientes y algunas obras de infraestructura, no veo por qué, estoy de acuerdo con vos, no podría intentar emitir un bono para, a los efectos de aplicarlo, a algo tan grave, pero tan grave como le está ocurriendo a la ciudadanía porteña, que es la pérdida de vidas por centenares y centenares, y la cantidad de infectados. Entonces, es cierto tu observación, podría adoptar ese camino, insisto. De los recursos menguados podría asignar recursos a parte de la ciudadanía, y además podría endeudarse para salir adelante de esta catáfrafe. Y bueno, después veremos cómo está siendo el mundo entero, después habrá que apostar a que se reactive la economía, lo cual va a ir ocurriendo, y bueno, a ir saliendo adelante, como todos los otros, yo diría, estados de todas partes, ¿no es cierto? Juan Carlos, hablando de sectores por sectores, recién hablábamos justamente de las librerías, estamos hablando de los comercios en general, y quería meterme en tu calidad de director del Centro Cultural de la Cooperación, de lo que pasa con los teatros, ¿no? ¿Cómo pasa con la industria del arte? ¿Hay una reunión de casieros con distintos empresarios? Otra perspectiva, por supuesto. Argentina, empresarios teatrales. Pero me imagino que el problema es el mismo que tienen ustedes en el Centro Cultural de la Cooperación. No pueden abrir las puertas, básicamente. Sí, es una de las situaciones más graves de todas, las de lo que podríamos denominar el mundo de la cultura, ¿no? Los teatros, las librerías, todo lo que tiene que ver con el tango, la música, el baile, en fin. El inmenso mundo de la cultura que, en nuestro país, creo que está bien hablar de inmenso, porque, bueno, es uno de los países del mundo que más se destacan por su producción cultural. Ahí adentro tenemos, en primer lugar, la situación de los trabajadores, de la cultura, artistas de todo tipo, que muchísimo, la gran mayoría, están en una situación crítica. Entonces, hay algunos subsidios del gobierno nacional para los centros culturales. Por ejemplo, creo que se llama el programa Desarrollar, que se están dando desde el Ministerio de Cultura de la Nación subsidios a centros de cultura de los más diversos. Y hay algunos otros subsidios que se están dando también desde la Nación. Y hay uno de la ciudad de 60.000 pesos. Pero la reunión a la que vos hacés referencia estuvo, hasta donde yo conozco, porque yo no estuve, estuvo pensada y se están analizando las variantes para poder ir saliendo desde ya, pero más que nada en lo que se imagina como la pandemia, para poner lo antes posible en marcha a los teatros, los centros de cultura, en fin, con nuevas formas, con nuevos formatos, que son estos que comienzan a hacerse en Europa, ¿no?, con menos público, con más distancia, en fin, eso es lo que, con nuevos protocolos, en una palabra, eso, en fin, es lo que se está discutiendo. De cualquier manera, hay que decir que los trabajadores de la cultura, muchos sí están beneficiados con el IFE, ¿no es cierto?, porque son autónomos o monotributistas, escritores, teatristas, o sea que las políticas nacionales incluyen a muchísimos trabajadores de la cultura, ¿no?, desde ese punto de vista tienen una mano tendida del gobierno nacional. De la ciudad tampoco hay un apoyo significativo al mundo de la cultura. Así que, bueno, la verdad que seguimos, no podemos más que decir la verdad, Julián, con una gran preocupación sobre el tema de los trabajadores. Y hay uno de la ciudad de 60.000 pesos. Pero la reunión a la que vos hacés referencia estuvo, hasta donde yo conozco, porque yo no estuve, estuvo pensada y se están analizando las variantes para poder ir saliendo desde ya, pero más que nada en lo que se imagina como la pandemia, para poner lo antes posible en marcha a los teatros, los centros de cultura, en fin, con nuevas formas, con nuevos formatos, que son estos que comienzan a hacerse en Europa, ¿no?, con menos público, con más distancia, en fin, eso es lo que, con nuevos protocolos, en una palabra, eso, en fin, es lo que se está discutiendo. De cualquier manera hay que decir que los trabajadores de la cultura, muchos sí están beneficiados con el IFE, ¿no es cierto?, porque son autónomos o monotributistas, escritores, teatristas, o sea, que las políticas nacionales incluyen a muchísimos trabajadores de la cultura, ¿no?, desde ese punto de vista tienen una mano tendida del gobierno nacional. De la ciudad tampoco hay un apoyo significativo al mundo de la cultura. Así que, bueno, la verdad que tenemos, seguimos, no podemos más que decir la verdad, Julián, con una gran preocupación sobre el tema de los trabajadores de la cultura, yo, significativo al mundo de la cultura. Así que, bueno, la verdad que tenemos, seguimos, no podemos más que decir la verdad, Julián, con una gran preocupación sobre el tema de los trabajadores de la cultura. Me imagino, bueno, es la manera que tienen los artistas, que son parte de la gestión del centro cultural, de no perder ese vínculo con los otros, ¿no? Con los que consumen cultura y arte, ¿no? Sí, es una salvedad que yo omití, que muchísimos, muchísimos actores, actrices, en fin, y los diversos exponentes de la cultura están manifestándose por mecanismos, por todos estos medios de carácter virtual. Eso, de algún modo, es un alivio y es un aporte a la sociedad. No hay duda que la cultura es un alimento fenomenal para toda la sociedad, para ir llevándola en esta situación de angustia general. Nosotros, como vos decís, tenemos esto que vos presentaste, que es una propuesta por Instagram, es parte de un ciclo que tenemos martes y jueves. Uno está dedicado a lo que tiene que ver con las ciencias sociales, historia, economía, política, política internacional, educación. Bueno, sí podemos incluir género. Y otra que está relacionada con el mundo de las artes, ¿no? Justamente, bueno, la música, la plástica, el teatro. Así que allí estamos con esta propuesta por Instagram, para que, en fin, hacer un aporte cultural. Tenemos mañana esta con estos dos queridos compañeros. No sé a quién conoces vos, vos dijiste uno de los dos. Manuel Santos y Ñurrieta, efectivamente. Bueno, yo conozco a los dos, porque es obvio. Pero son, bueno, dos compañeros de mucho talento, no solo artístico, sino intelectual, político, con una visión que va más allá de la especificidad de su arte, ¿no? Porque Pérez es el coordinador de Ideas Visuales, o sea, del mundo de la plástica, y Manuel de teatro. Pero ambos son intelectuales importantes, son militantes y luchadores políticos. Así que seguramente eso va a ayudar.